La otra vez me preguntaron cómo hice el fondo de un cuadro que parecía tener luces desenfocadas, así que acá les voy a mostrar cómo lo hice. Voy a hacer luces rojas, así que para el fondo usé color negro y color carmín. No tienen que aplicarlo de esta manera, yo simplemente lo hago así porque me genera satisfacción. Pero sí está copado que en algunas partes les quede un tono más oscuro y en otras un toque más claro. Y luego con una brocha seca difuminé y pinté los bordes. Ahora lo que sigue es hacer círculos de diferentes tamaños, de diferentes tonalidades de rojo, también uso un toque de blanco. Y para eso me gusta usar esta técnica que es con un pincel plano, lo apoyo bien y empiezo a girarlo. Otra cosa súper clave es que algunos círculos los hagan súper puestos. Y acá les voy a mostrar cómo se ve esto. Yo siento que se ve muy copado y aparte es súper entretenido y relajante hacer círculos con esta técnica. Espero que les guste y les sirve este video. ¡Bye! ¡Suscríbete!